Y si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer ¿Y qué más da? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Si piensas que yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara y filatras Vete que esta vez no serán las peladas Quedarte con ganas y abriste de aquel Todo se echó a perder Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder Así que por favor, déjame ser Si ves que yo, ya te olvidé Borré las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Eh, 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 eh Esté muy bien Y si te va, pues que le виде de porces